Música Ha sido una operación donde se han decomisado diferentes armas, entre ellas un potente fusil H-47, un fusil AR-15 con la serie adulterada, una escopeta calibre 12 marca Escort, también con la serie adulterada, una escopeta calibre 12 marca Remington con serie N44-34-12B, un cargador de disco con capacidad de más de 120 proyectiles, asimismo otro cargador de disco con capacidad de 100 proyectiles, este es calibre 22 Magnum, un cargador para AK-47, un cargador para AR-15, 10 cartuchos para escopeta calibre 12 sin percutar, 27 proyectiles de AK-47 sin percutar, un cinturón militar y 3 fundas para armas cortas, estas armas fueron encontradas mediante la denuncia oportuna de unos residentes de la presidencial Juan Lindo, individuos estaban introduciendo algunos objetos extraños en la vivienda que está en situación de abandono, de inmediato se movilizó el escuadrón Canino, miembros de la policía militar y se encontraron estas armas, unas en el techo y otras escondidas abajo de un contador, no se reportan personas detenidas pero si ya se tiene información que estas armas querían utilizar esta vivienda como refugio para ocultar armas y planificar algunos atentados contra algunas personas. ¿Ya se tiene identificado quien es el propietario de esta casa donde estaban escondidas? Hasta el momento se está trabajando con Catastro para investigar quienes son los propietarios de la casa, si está en situación de alquiler o está en situación de abandono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!